Estás viendo Fuera de Contexto A unos 70 kilómetros aproximadamente al sur de esta ciudad Donde el paisaje es totalmente selvático, entre montañas Con un río hermoso que está a los pies de las mismas Es divino lo que es toda la flora que podemos disfrutar aquí en Bolivia Les recordamos que en la noche de ayer Rodrigo Ceballos y Sebastián Dota hicieron el mejor tiempo De la categoría RC2N, el super especial nocturno Que se realizó en el cambódromo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra De esta manera quedan segundos en la general y primeros en su categoría Comienzan con el prederecho, nos ilusionamos, nos dan ganas Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en el día de hoy En las primeras super especiales de tierra Les mandamos un fuerte abrazo a nuestros amigos de Next Trip Empresa de viajes, patrocinadores oficial de Fuera de Contexto Que gracias a ellos pudimos hacernos el viaje Venir aquí para apoyar a los uruguayos que están compitiendo Dando lo máximo, intentando dejar la bandera uruguaya Obviamente en lo más alto También le mandamos un fuerte abrazo a nuestros amigos de Punta Car Sponsors oficiales de Fuera de Contexto y del Club Uruguayo de Rally Para poder patrocinar y acompañar a los uruguayos que compiten a nivel internacional Pero bueno, de esta manera lo dejamos con lo que son las primeras pruebas especiales del día de hoy Bueno, nos venimos a filmar a esta zona muy alto, bastante peligroso Trancamos un piecito ahí para que no nos caigamos Ahí está la caída Y bueno, vamos a esperar mientras a ver que pasen los autos Tenemos un lugar espectacular acá La selva está bastante complicada Nos pinchamos todo con las plantas que hay Pero bueno, estamos acá disfrutando Esperando los primeros autos de este sudamericano Bueno, queridos amigos de Fuera de Contexto Comenzamos con la Pro Especial número 2 Bien temprano en la mañana del sábado Y quien tenía la responsabilidad de abrir el camino Era nada más y nada menos que el actual campeón sudamericano Diego Domínguez con su copiloto Edgardo Galindo A bordo de su Ford Fiesta R5 Quienes, bueno, iban a arrancar de buena forma Luego iban a tener un fuera de ruta Producto de una cubierta Se rompe un neumático en una curva Y el auto sale de costado Casi vuelcan pero lo pudo contener Realizando una muy buena maniobra Diego Domínguez Iban a torcer un tensor trasero del Ford Y de esa manera iban a perder más de 3 minutos Condicionándole la carrera para el resto del fin de semana Gustavo Saba a bordo de su Skoda Fabia R5 Contundente, sin cometer errores Muy rápido Estos caminos le asentaron bien tanto a él como al auto Y se iba a poner y a liderar a lo largo del fin de semana Lo que iban a hacer las tripulaciones uruguayas Rodrigo Ceballos y Sebastián Dota A bordo de su Mitsubishi Lancer Evolución 10 Iban a comenzar la carrera con mucho cuidado Conociendo el piso, conociendo este tipo de caminos Ya que la topografía y el tipo de suelo Es totalmente distinto a lo que ellos están acostumbrados De esa forma tenían que ser muy precavidos Por otro lado, Roberto Saba Su actual rival directo por el campeonato Iba a ganar las 3 primeras pruebas especiales Luego iba a tener problemas de caja de cambio abandonando De esa manera, Rodrigo Ceballos Realizando una carrera inteligente Llegando iba a sumar más puntos Obviamente que Roberto Saba Y de esa forma, el día sábado Iba a quedar casi igualado Con los puntos del campeonato Fernando Suaznavar y Martín Rodríguez La otra tripulación uruguaya Estuvo disputando este certamen Están haciendo camino al andar Corren por primera vez en Bolivia Un gran esfuerzo, gran despliegue Haciendo sus primeras armas No es fácil Hay un tema logístico muy importante También de gente que viene a trabajar con ellos Junto con un gran equipo Al igual que lo tiene Rodrigo Ceballos Los equipos uruguayos se armaron muy bien Es muy duro, es muy sacrificado Para las tripulaciones uruguayas Ir a correr a Bolivia Por un tema logístico Por el tema tiempos Por el tema costos Pero de igual manera Fueron, compitieron Diendo lo máximo de ellos mismos Y realizando ambos Una muy buena carrera Happy Peredo A bordo del Mitsubishi Mirage También con mecánica De Mitsubishi Lancia Revolución 10 No iba a tener un buen fin de semana Iba a tener varios problemas Y lamentablemente Iba a terminar abandonando Un gran piloto Y referente sin duda A nivel sudamericano Como lo es Happy Peredo Que bueno Con unos problemas de confiabilidad No ha logrado poder terminar Las fechas que ha competido Pero sin duda Que en poco tiempo Esta situación se va a revertir Porque todos sabemos Las grandes condiciones de manejo Y el gran equipo que tiene atrás Happy Peredo De esta manera lo dejamos Con la cámara a bordo De Gustavo Saba Y Fernando Musano A bordo del Skoda Fabia R5 ¡Gracias! Y con la cámara a bordo del Skoda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aguas arriba! ¡Atreme! ¡Despegao! Estás viendo Fuera de Contexto 130 derecha 1, 300 Abriste para sube, engaña Con izquierda 2, antes ras, engaña Izquierda 2, antes ras, y derecha 2 Y subo con derecha frenando 50, derecha 3 menos Frenando para 50, derecha 3 menos, eh 100, vamos a seguir, 100 izquierda 1 El subo frenando, el subo frenando para 100 Izquierda 4 menos ras, 4 menos ras Y derecha 2, salió rápido Con la derecha, con la derecha, 300 Sube por izquierda para derecha 1, ojo a la cuerda Sube por izquierda para derecha 1, ojo a la cuerda, eh La derecha 1 con la cuerda, ya abriste para derecha Gozo con la cuerda, gozo con la cuerda, eh 100, donde, 100 derecha 1 100 derecha 1, 140 Derecha 1, 230 230 derecha 1, pegando para 100, izquierda 7 Donde, derecha 1 pegando para 100 Izquierda 7, cambia el ritmo arriba, eh 100, izquierda 7 100 de izquierda Sale izquierda 5, utio Sale izquierda 5, 80 Cortando izquierda 1, con la izquierda 3 se queda Izquierda 3 se queda, para derecha 2 Se queda un poquito, derecha 2 120, 120, derecha 1 Baja frenando para 60, derecha 4 Baja frenando 60, derecha 4 4 acá, 2, 40 2, 40, ¿cómo que nos vamos? 2, 40 Izquierda 1, y sube el testón de 200 200, en cierto, ¿cuándo está afuera? Donde delante de 200 200, derecha 4 menos tarde 4 menos tarde Es tarde con lo menos el ojo 120, 120 120, 120 ¿Estás viendo? Fuera de contexto ¿Estás viendo? Fuera de contexto Música Bueno, estamos acá en la mitad de lo que es el rally, día sábado Y nos vinimos a comer acá con amigos, nos invitaron a comer Bueno, amigo, nombre Mi nombre es Ciro Pérez Hemos venido a participar de la carrera del rally Bueno, y encontraron unos buenos amigos como ustedes, periodistas Muchísimas gracias a ustedes, que bueno, la amabilidad, nos invitaron a comer Nos partimos de la yuca comiendo comida típica boliviana, como es la yuca Sí, la yuca se llama generalmente mandioca Es una yuca, es una comida típica de Santa Cruz Y bueno, también hemos comido el cuñapé, que también le hemos invitado a los amigos Es lo lindo de poder venir a Fecha Sudamericana para nosotros Para poder aprender sobre la cultura y conocer más lo que es otros países, ¿no? Bueno, amigo, ¿usted nombre? Diego Pérez Diego Pérez Nosotros tenemos que jugar a fútbol, se llama igual que vos El ruso Pérez, Diego Pérez Bueno, ¿todo bien? Todo bien Bueno, tenemos varias cosas para probar acá Nos falta, venga, venga, arrímese Miren acá Tenemos varias cosas para probar acá y las vamos a probar acá para los amigos fuera de contexto ¿Qué tenés ahí para probar? Y aquí tengo bicarbonato con estevia ¿Bicarbonato con? Estevia ¿Y eso qué es? Bueno, esto es un preparado que acompaña a la coca Y esto es una bolsita de coca, muéntenla a los amigos Vamos a invitarle aquí al amigo Vos sabés que el año pasado intentamos probar la coca No me dio la nasta Porque entre que me dijeron que había que probar la coca Y vicarla con bicarbonato Nosotros el bicarbonato en Uruguay lo usamos para los pies Para el olor a pata Usamos el bicarbonato Y meternos en la boca como qué, ¿viste? No Bueno, vos sabés que el bicarbonato no solamente se usa para los pies, ¿no? ¿Se lo usa para los pies acá también? Para el estómago Para el estómago Aquí nosotros usamos para el estómago Porque esto te hace que tengas una mejor circulación en el estómago Pero no, una buena digestión Bueno, pará ¿Y qué se toma las cosas juntas? Primero, primero ¿Primero esto? ¿Cómo es la historia? Echale, échale ahí No, échale más, échale más Más, me da cosa Ahí, no, no, si te da cosa, échale puro, así, mirá Ahí ¡Ahí! ¡Ahí! Tenés que echarle ¿Así? Ya, dale, échale a un lado, a un lado, a un lado A un lado, a un lado, a un lado para echar A un lado, a un lado, a un lado, a un lado, échale No, vos solito se va a ir a un lado ¿A un lado de ti, pa? No sabés Sin chupar, sin más car Sin más car Sin más car Ya, ahora, échale otro poquito más porque está muy débil No, no, échale un poquito Ahora, échale un nada de eso ahí a tu vete ¿Y qué me hago para meter? Ahí Ahí Exactamente Ahora, ahora, espera Espera volver unos 15, unos 2 minutos, 3 minutos Y vas a sentir la tranquilidad No, no ¿Por qué? ¿Eh? ¿Qué? No No, no, no te vas a sentir, no vas a sentir nada diferente de lo que sos Es cero Un nabo Es cero, es cero No vas a sentir nada Solamente la tranquilidad de tu cuerpo Bueno, y ahora que la dejamos ahí de costaído Bueno, vas tragando un poco a poco tu trago ¿Cómo se llama? Bolear Ahí está boleando ahorita ¿A dónde andamos boleando? Bueno, meta bola en Bolivia, boleando Bueno Muchísimas gracias Mándenos un saludo a la gente de Uruguay Bueno Gustazo a mis amigos uruguayos que vinieron a visitarnos a Bolivia Y que se lleve un buen imagen de nuestro país Sí, totalmente Ahora que probamos la coca Bueno, maestro, muchas gracias Mensaje para la gente de Uruguay Saludos para toda la gente de Uruguay Y bueno Disfrutando del rally con Azur acá, ¿no? Y bueno, ahora Voy, ¿podés pasar? Después me hacen un doping, me da positivo No, no, no Cero, 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 cero No hay problema Muchas gracias, vamos arriba Más fuera contento que nunca Ahora sí La prensa que broma ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hasta que escobús! ¡Aguante! ¡Fuera de contento! ¡Besos! ¡Fuera de contento! ¡Fuera de contento! ¡Fuera de contento! Veníamos muy bien Estábamos muy contentos Veníamos al máximo de lo que podíamos Y bueno En la antepenúltima especial de hoy Se nos fue una goma Pinchamos una cubierta trasera Y en una curva de alta velocidad Nos apoyamos contra alta luz Porque se me fue la cola Y bueno Se torció un tensor Y tuvimos que perder Tres minutos y medio Para poder llegar aquí Porque si veníamos más rápido Íbamos a romper todo el auto Sí Así son las carreras Me da satisfacción haber venido Exigido al máximo de lo que podía No cometí ningún error Fue una goma que se me fue En el peor momento Y bueno Por lo menos seguimos en carrera Eso es lo importante Los pisos bien En algunos lugares Arena pesada Que a nosotros no nos favorece Y muy veloz Muy veloz Para nuestra máquina A mí me gusta lo veloz Me gusta manejar lo veloz Pero a nuestro auto no le gusta Y bueno No son condiciones óptimas Para las especificaciones del auto Pero estábamos haciendo un buen trabajo Y mañana vamos a salir a recuperar Si Dios quiere Si Dios permite Intentaremos ganar la etapa por lo menos Saludos para todos los muchachos Bueno ya viene el Chaco Así que Después de esta carrera Ya vamos a estar trabajando Para el rally del Chaco Si Dios permite Bueno muchas gracias La verdad contento Un rally sumamente difícil Con caminos sumamente complicados Y rápidos Así que Muy feliz de poder Haber ganado la etapa el día hoy Bueno es complicado Bastante desvaloso Nos fuimos afuera En la primera En la primera especial del día Y bueno A partir de ahí Nos asustamos un poquito Volvimos a tomar confianza Y pudimos apretar Y sacar una victoria En la etapa de hoy Si sin ningún problema Bueno Espero que disfruten Al costado del camino Hay mucha Mucha carrera todavía Por el mañana Mañana por delante Y esperemos Un lindo espectáculo Bueno Rodrigo Contanos del día de hoy De carrera Bueno Un día muy pero muy duro Con muchísimo calor 36 grados Afuera del auto Adentro no quiero ni pensar Porque era insoportable Y largo Desde muy temprano A las 7 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Que estamos terminando En este momento Dejando el auto En parque cerrado Y durísimos Tramos que eran súper duros Tres tramos Uno de 20 kilómetros Y dos de 16 Que eran súper rápidos En algunos lugares Principalmente Los dos últimos Eran con mucha arena Y todo de cuarta y quinta El primero era más técnico Bastante más lento De montaña Con mucha piedra Así que había Un poco ruido De todo un poco Había que tener un auto Muy equilibrado Pero muy contento El auto Tuvo cero problema Lo cuidamos muchísimo Porque empezando En el campeonato Y así todo En la última asistencia El equipo Tuvo que cambiar Los amortiguadores delanteros Parrilla Bilete Y algunas cosas más Que vinieron algunas dañadas Por los golpes naturales Que tenía el camino Por la dureza del camino Pero aparte de eso El auto está nuevo Para el día domingo Creo que eso es muy importante Y bueno Y lo otro es que Nuestro rival directo Abandonó Hoy Y bueno Eso nos deja Con unos puntos gordos Pensando en el campeonato Subamericano Para definir en Uruguay Pero todavía falta Recién terminamos el sábado En segundo puesto Así que Sumando muchísimos puntos Esperemos mañana Terminar así Que es un día clave Porque tenemos que Rematar lo que venimos Haciendo hoy Bueno Recién terminamos La etapa del sábado Bien Arrancamos Un primer rulo Tranquilo Quizás un poco Tranquilo de más Piso Totalmente desconocido Para nosotros Mucha arena Mucha cosa Diferente allá Y bueno Ya en el segundo tramo En la segunda pasada De los tramos Ya veníamos Bien Rápido Golpeamos abajo En No sé En unas tantas piedras Que habían Y bueno Eso nos hizo que El cárter Se apoyara Y bueno Nos armó mucho La presión de aceite Paramos dos veces En el tramo Decidimos seguir Perdimos Varioso tiempo Sin duda Así hicimos El tramo La segunda pasada Del tramo 2 Y también el tramo 3 Y bueno Ya estamos la asistencia Reparando Ya está pronto el auto Pero bueno Nos encontramos con la sorpresa De que Se nos rompió el sector De la caja de dirección Y bueno Eso Lamentablemente No nos da el tiempo Para repararla En los 45 minutos permitidos Y bueno Vamos a tener que abandonar hoy Y mañana saldremos A pelearla de vuelta Uno Dos Tres ¡Vamos, carajo! Estás viendo, fuera de contexto. Y cortás para subir, 40, derecha, 4 más, larga, 150, derecha, 4 más, larga, 150, derecha, 4 más, larga, larga, cierta 5 más en la palmera, en la palmera 5 más, para 200, derecha, fondo. Y cortás para subir, ¿no? Más larga, larga, o no, ¿verdad? Derecha, segunda vuelta, ¿verdad? ¿Cómo te cortás? Sí. Para subir, cortamos más, ya veis, izquierda, larga, larga, 40 más. Izquierda, derecha, fondo. Larga, larga, ¿verdad? Izquierda, derecha, fondo acá. Con izquierda, derecha, fondo recto. 80, perdón, 200 Sube con derecha a fondo, 80 más Derecha, 4 más más Continuar y a la derecha, 4 más más de abajo Y 300 Sube con y queda 4 más más Él sube con y queda 4 más más 4 más más de acá Y baja a fondo 400 A la derecha, 4 más más por fuera Aquellos 4 más más por fuera 150 Y queda 3 menos que se cierra 3 menos se cierra ahí con 800 más Y queda 4 más más Larga 150 más Estás viendo, fuera de contexto